MÚSICA MÚSICA Se desgració el campeón del hiperfútbol Primero en el ranking Los guerrilleros se lanzaron a diez Abajo en la tabla Noticias de ayer Extra, extra Noticias de ayer Extra, extra Interminables cadenas de video La presión sujetan Buenas noticias Sablos a teléfono A tragar sin culpa Noticias de ayer Extra, extra Noticias de ayer Dos y cuarenta en toda la Argentina Minutos finales del programa En este caso Bueno, ya tienen ahí la cortina Que indica el momento Que vamos a empezar a transitar Y tiene que ver con la presencia Efectiva esta vez De Fati Prunelo Hoy sí que está pronosticado ¿Viste que las cosas? Pero si el jueves pasado viene No, por eso no Yo no te veo nunca Hola Fati, buen día Te hacemos wobbling acá ¿Se va? Bueno, está bien Un día más, un día menos Bueno, vamos Yo por mí no hay problema Yo mirá con la cantidad De mocos que tengo Puedo estar en mi casa ya Tratando de curarme Para el fútbol Una miel Un vapor Algo Lo que sea No sé, con hojas Mirá, por las dudas Tú undericó a Fátima Por las dudas Antes que digas algo ¿Querés que te den vuelta? Bueno, Fati ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Buenas Bueno Vamos a hablar hoy De una actividad Que también se realiza En el mes de septiembre Hoy estamos un poco regionales Por lo que venía escuchando El programa Y vamos a hablar De la marcha No, la marcha no La peregrinación Juvenil Aitatí La marcha peregrinación Juvenil Aitatí Que se realiza Todos los meses de septiembre Desde 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 1979 Y este año Es la número 45 Si mal no No he visto No recuerdo Entonces Lo que les traje Fue algunas fotos De cómo fue De cómo se desarrolló La peregrinación A lo largo De los años 80 1980 1985 1990 Para analizar Los puntos en común ¿No? Del desarrollo De esta peregrinación De cómo surge Y Algo que a mí Me llama la atención Yo nunca he participado En una peregrinación Si es algo Si es algo que Me llama la atención Desde que me vine A vivir acá Si bien En Provincia de Buenos Aires La más reconocida Es la de Luján Ahora no estoy al tanto Si hay una Diferente Para los jóvenes Como es el caso De De Itatí Pero Lo cierto es que Nunca estuve muy empapada Del tema De la peregrinación Como Desde ahora Que vivo Acá en Corrientes Que es Lo veo algo Como mucho más usual Y no solo A la de Itatí Sino A la de distintos Sí Santana San Cayetano El Pedito Bueno un montón Entonces me pareció Interesante Poder traerlo A la columna De los jueves Ahí vamos a ir viendo Algunas fotitos Que A mí lo que me llamó La atención Me puse a pensar ¿Cómo habrán sacado Esa foto? ¿Un helicóptero? Sí Sí Colgado Tengo entendido Si subían a las antenas ¿Qué loco? ¿Desde una antena? Claro Las antenas De hecho Si alguna vez subís a una antena Bien arriba en la punta No es una punta punta Sino que justamente Tiene un mirador Para las personas Que tienen que ir a estar ahí Y vos podías subir Al menos así en el campo Se sacaban las fotos En Villa Olivari Mira Aprendimos algo nuevo Porque me quedé bastante pensando Porque hay muchas fotos Así Como desde el aire Mostrando la cantidad de gente Que Asistió No solo Caminando Bueno ahí Vemos también al lado Algo que también Se observa En las Peregrinaciones Actualmente Que es todo El caminito De autos Y de camionetas Que van como de soporte Y de apoyo A los que van peregrinando Entonces lo que les traje Ahora para leer Es un poquito De cómo se organizó La primera peregrinación Y lo que no puede faltar En ninguna peregrinación Que son los personajes Llamativos Los personajes de color Los personajes de color Vamos a citarlo así Mientras ahí van a ir pasando Algunas fotitos De la peregrinación en sí Y de la llegada de Itatí También era muy común En las fotos Mostrar a la gente Que estaba descansando O tirada en el piso Diciendo Hasta acá llego O con la llegada A Bueno ahí vemos Por ejemplo Algunas De personas que Están descansando Una vez llegada Llegado a Itatí La particularidad Que tiene la peregrinación En septiembre Es que está Abocada principalmente A los jóvenes Es una marcha Una marcha Estoy con las marchas hoy Perdón Una peregrinación Que va hacia La Basílica de Itatí Creo que ayer hablábamos Un poco Que la distancia Son 60 70 kilómetros Más o menos Desde la ciudad de Corrientes Y algo que es muy común Y también lo he visto En el 80 Que vi En el 85 Y en el 90 Es que Todo el tiempo Está por Caerse el cielo Y llover Y sí Porque era una época En la que llovía Hoy por ejemplo Porque Fátima iba a trabajar Claro Una época en la que La Fátima del pasado Trabajaba seguido No digo Era una época En la que Antes en esta época Llovía Y ahora no Está anunciado Para hoy Un poco antes Del 21 Pero Algo que aparece En las tres peregrinaciones Al menos que vi Es Todo el tiempo Está la amenaza De la lluvia Y la lluvia en sí Incluso pasaba En la peregrinación De julio Digamos Que no era solo La lluvia Sino el frío Ah, claro Y hoy no Bueno, claro En la de septiembre Por ahí eso Un poquito Zafás Hoy ya es lluvia Por la primavera No está cambiando Esa época En la que habitualmente Llovía Pero hace mucho Que no pasa Y sí Bueno, un poco Sobre la peregrinación Están Se distribuyen Son jóvenes Que están distribuidos Por zonas Parroquias O colegios Esto es algo Particular también Porque muchos De ellos son jóvenes Que todavía están Por ahí Terminando la escuela Que participan Van con carteles Van numerados Están integrados Por jóvenes De Corrientes Y de Chaco Pero también Aparecen algunos Formoseños De Misiones Del norte De Santa Fe Que van a iniciar En este caso La primera peregrinación Juvenil De a pie A Itati ¿Esta peregrinación Es la que involucra A los que vienen En bicicleta O no? Hay una que mete A gente de Misiones Que se viene en bicicleta No sé si es de Posadas Ajá Hasta Itati Y también es un fenómeno De rey loco Porque Les conozco No sé cuántas bicicletas Viniéndose para acá Digamos Y la realidad Bueno Por eso Te imaginás Muerte y destrucción Eso sí Fe La verdadera fe Tuve fe En este caso El cronista Que va a cubrir Dice que fue difícil Para el periodismo Llegar hasta El punto de partida De la De la peregrinación Por la gran cantidad De automotores Que se acercaron al lugar Donde sale De El Águila Claro Hoy ya no pasa eso Claro Por las obras Estas de la Salen un poquito Más adelante Sí Salen antes Pasando un poquito Santana O antes Tengo recuerdos De no sé si es la de Creo que es la de julio El año pasado O la anterior De Justo pasé por la ruta De noche Y ya había gente Sí Súper peligrosa Porque por el estado En el que está La Sí es un peligro Que es súper oscuro Bastante difícil En este caso El inicio De la primera El buen tiempo Acompaño En principio Parece que el problema Es cuando llegas a Itatí Después la mitad del camino Hay que sacar piloto Claro Que acompañó a los jóvenes En esta largada Y la esperanza De que eso dure Se reflejó en muchos Que desairearon los abrigos O sea Empezá a caminar Y chau tu abrigo Confiados en el mejor clima De primavera Hasta la llegada Fueron previstas Cinco paradas Entre el inicio Y el final de recorrido Hacia la basílica Bueno Y hay algunos Testimonios Dice Con algunas palabras Alusivas De distintos Monseñores Que dan Como la La alargada Por así decirlo La cantidad de gente Que increíble Es muchísima gente Bueno Eso ya sería Ahí a las afueras De la basílica Al momento En que se da La misa Dice Apoyos singulares El sentido Meteorológico De nuestro fotógrafo Llevó la columna Mercurial De la tarde de ayer Cuando partían Los jóvenes A unos 24 grados La temperatura Este 24 grados Para caminar Que se señalaba Claramente El regreso De la primavera Sin embargo La mayoría De los caminantes Se proveyeron De abrigos Sacos Campera Pulobre Un poco Un montón Iba Mariana Ahí peregrinando Un poco Un montón Con su camperón azul Ese que suele traer Si soy Claro Después el tema Es que vos vas caminando Solo Y como te vas atando En el cuerpo Claro Si si Va acomodando todo Bueno También llevaban Cantimploras Con agua y gaseosa Ahí la gaseosa Por ahí Complicado Dudoso Mejor el agua Ok Para el Bajoncito Ahí De una azucarita Ah si Una De la marca De la sesga La marca De la sed Levantas Te vas a mirar Rápido Caminar más rápido Por lo menos Un par de kilómetros Debe ser Una gaseosita Se le bajó Se le bajó La presión Como Popeye Y la espinaca Viste Para mí Que los que van Ahí de apoyo Deben tener Así Unas cucuchas Para levantar Dice que Llevan solo Cantimploras Bueno El abrigo El exceso De abrigo Advirtiéndose La ausencia De todo otro Elemento Que no haga Lo mínimo Indespesable Para una buena Marcha Muchos agregaron Bastones Como para usar Una tercera pata Como de apoyo Para ir caminando Claro Si Usan bastones Palos Yo ya tengo Parece que no Pero ayuda Ya sabía Por donde venía El chiste Como Daría Y lo hice yo Contalo Así nos reímos todos Viste Como dicen No dice Que no necesita El tercer apoyo Porque ya lo tiene Ya tenés Ya la tercera Ya lo viene incorporado Ah bien Ajá Bueno hay gente Que anda con tripos Todos los días Que le va a hacer Seguramente Debe ser medio rengo Porque para mí Debe ser un poco Más corto Que el resto Pero capaz Que le funciona Le va a hacer más corto Ah Entonces compensa Digamos Claro Tengo las piernas cortas O el pene largo Sería la pregunta Esa es la pregunta ¿No? Tengo las piernas cortas O el pene largo Esa es la pregunta Nunca se sabe Si uno tiene las piernas cortas O el pene largo No Acá estábamos hablando De una cosa Estábamos hablando De terceras piernas Ahora Claro Ustedes cambiaron Ustedes pusieron acá El trípode en discusión Nosotros estábamos hablando Bastones nada más ¿Cómo? Y depende De tu comodidad Y de tu habilidad Para usar el bastón Podemos seguir Por favor Antes de que Continúa Bueno Entre los vehículos de apoyo Lo que se destacan Son los vehículos militares Dice acá Que van a ayudar A los desahuciados Que quedarán En el camino Se encargarán De recogerlos Seguramente No todos llegarán caminando Y ellos harán También el servicio De atención médica Hoy en día Es un poco más variado No hay gente Por ahí particular Que se suma Hay gente de la diócesis De la parroquia No sé si la Cruz Roja participa Hay operativos de salud Del Ministerio de Salud La Policía Hay gente que va a ir a una mano De la Cruz Roja Pero No sé si tanto Ya del Ejército Y eso Claro No La verdad No tengo Si podemos decir Que es más variado Entonces Ahora ya hay un Protocolo Claro Antes sí Prestaban Todo esto Pero ahora Policía y Salud Pública Tienen un protocolo Ajá Bien Y vamos con Lo que les decía recién Los personajes Este Coloridos O llamativos En este caso En la peregrinación Del año También 80 Que fue esta Como dentro De las primeras Tenemos un personaje Que se llama Dante Sandrelli Que concentró La admiración De todos Era el obispo De Formosa Y dice que Desde Ruta 12 Venía a Libertad El punto de partida Acompañó en todo El trayecto A la columna De esa diócesis Encabezando Digamos Qué bien En este caso Hice encabezando La marcha Así que releo Lo que dicen Es que yo estoy Hablando de marcha Llevaba zapatillas Sombrero de paja Sotana O sea Una vestimenta Particular Llegó Dice Un poco cansado La arena Del último tramo Por el camino viejo Derramada Paso Acentuó la cuota De sacrificio ¿Cómo cambió? Porque hoy ya está Todo enripeado Un distinto Sí De hecho Yo releía esto He ido a Itatí Por ejemplo Con mis papás Y nada que ver A la imagen Que yo tenía Dice Después del efecto Se hizo sentir Y debió ser auxiliado Por un médico En el transcurso De la misa Pobre Ahí ya Dijo Mi cuerpo Llegó hasta la misa Que no es poco Claro En ningún momento Dicen Cómo nace esto No necesariamente En un momento Che Y si hacemos algo Para los pendejos No necesariamente Pero sí Encontrando por fuera Ahora Bueno tendría que buscar Había leído un poco Pero al menos En el diario En sí Ya directamente Se hace la cobertura Para mí No sé si tendrá Que ver con Destinarlo específicamente A un sector En concreto Por alguna razón Darle una entidad Aparte A los jóvenes Por ahí Impulsa de otra manera La participación O si nació De los propios jóvenes De las distintas Parroquias Y demás Es decir Justo septiembre Es el mes De la juventud Y justo la mayoría Se hace en los 21 De septiembre Que el otro Gran evento De septiembre En corriente Son las estudiantinas Entonces por ahí Tiene que ver con Con esas cuestiones La verdad El diario No lo retoma Puntualmente Después dice Bueno Los ministros extraordinarios De la Eucaristía Número superior De los 40 Asistieron a los pastores De resistencia Formosa, Goya y Corrientes En la misa Que se celebró Y Luego la administración De la Eucaristía Lo que sí se destaca Es que cada una De las marchas Tenía como un eslogan Por la paz Por la unidad ¿Qué? Las marchas Bueno ¿Dije marcha de vuelta? Sí ¿Pero en qué contexto? No sé Estás medio peronista hoy No necesariamente Bueno Acá destaca el tema De que la mayoría No llegó a cumplir A terminar La peregrinación Después de 18 horas De caminata Y la tensión constante Más el sol de frente Imagínate Mariana Que no camina 10 cuadras Para volver a su casa Imagínate que vos Llegás a la misa Y acá dice Que había un sol de frente Tremendo Entonces ahí Ahí ya te baja todo Te baja el cansancio La presión Pasa que una vez Que llegás Descomprimís Y ahí es donde Dijiste bueno Listo Me desinflo Te juro Descomprimís todo Y ahí Dice Bueno ¿De dónde sacaron Las fuerzas Para caminar tantas horas? ¿No? La fuerza del cielo Una característica puntual Es la edad Dice La edad de los participantes Que son más jóvenes Entonces por ahí Tienen un Un changui más Vos decís Eso iba a preguntar Nosotros estamos en condiciones Yo creo que estoy al límite Ya de Yo creo que no Yo creo que no No, para mí no Es que vos Es una cuestión Atípica Porque vos ni caminás Entonces no podés Entrar en eso Pero corre En el fútbol Corre Por ahí puede peregrinar Pateando una pelota Eso sería una buena idea No, pero prefiero Nadar 18 horas Antes que caminar 20 minutos Bueno, pero no Hay una Natatrona Y bueno Que hagan y voy Que me hagan Todo un reel De acá Un reel Un reel Un reel de 3 horas 45 minutos Todos puchitos Me hacen una zanja Por la avenida Así Por toda la ruta Le tiran agua Y voy Nadando Nadando Es bueno Yo insisto Que le den una pelota De fútbol Y capaz que logramos Que Que comienza La peregrinación Un impedido Otra cuestión Pero depende Encima tipo Chicos Soy atea Que hay ahí Que me importe Póngame un asado Peregrino hacia un asado No hacia la virgen No, pero bueno Que se Yo no lo haría Por una cuestión de fe tampoco Por la experiencia ¿Experiencia qué? Caminar 18 horas ¿Te parece una experiencia Que quiera? Y no Depende de lo que hay al final Bueno Está bien Bueno ¿Me podría chupar? Puede ser Esta cuestión de la edad Ayudaba Que aguantaran tantas horas La edad El clima Las intenciones Dice Pero también aparece Esta cuestión de Tampoco olvidarán Las ampollas Que les van a quedar Dicen que uno de los elementos Para poder lograrlo acá Fue un saque de merca Un saque de merca Y seguro caminan Ida y vuelta Dicen Felobo ¿Sabes lo que pienso ahora? O sea, ahora como está la cosa ¿No? Sí Caminar con este calor Digo, no la protección Los pies Porque las farmas Ya que caminen al costado Todo Primero que vos empezaste a caminar Y hasta que termine No te podés sacar las zapatillas No No, no Se hincha Y no volvés a ponerte más Te volvés a poner más Te lastima todo Entonces Tal cual Tenés que meter una buena zapatilla Que llegas al final Pero el calor O sea, el calor del piso A tus pies Es un montón Claro Para adelantar la semana De la celebración De la estudiantina Para poder participar Y bueno Habla un poco del tema De la organización de la marcha La cuestión de Más de dos centenares De policías ¿No? Bueno Ya hablábamos Con la tuya De los militares Que apoyaron el dispositivo De seguridad Montado para la marcha Está bueno Está bueno Porque hay muchas fotos De jóvenes En las plazas De bueno Cuando llegan A Itatí No sé Descansan Se tiran un rato Ahí Está bueno Y bueno No así Esto aparece adentro De la De la basílica Yo Tipo Están ahí descansando Esperando a la misa Acá Dice Yo fui Y si podés sacarte las zapas Hacés un cambio de media Ya que transpira el pie Pero ahí rápido Y después arrancás de vuelta Hay que caminar de noche Salir a la tardecita Y caminar toda la noche Justamente por el calor Al final te espera Con la pinta Mariana Aunque no creas Él te espera ahí Bueno Pero que venga Si tiene auto Para que vea yo Y bueno River y Boca Boludo Te das cuenta Lo ciclico De esto Ahora cuando estén Pelegrinando River y Boca Va a estar jugando Cuando saqué La captura de esto Dije Uh Justo quedó Lo de River y Boca Era con gran Recaudación O sea que se vendieron Muchas entradas O sea ahora el sábado Se estaba por disputar Se estaba por disputar Hay que ver quién ganó Claro Hay que ir a buscar el domingo A ver quién ganó La propia Volver al futuro ¿Viste? Esto va a ser cada vez Más parecido a Dark Sí Es nuestro Que sé Que no entendí un carajo Fui cuatro veces En mi juventud Cuenta Iván Que fue cuatro veces Un montón Re bien Con razón Está también En el fútbol ¿Qué tiene que ver? Le pidió a la Virgen ¿Qué tiene que ver? Y le pidió a la Virgen Bueno ¿Puedes ir a pedir a la Virgen? Quiero ser buenísimo En el fútbol Dijo Y se fue cuatro veces ¿Puede ser tu meta? No No me interesa tanto Bueno Esa fue la columna No podía caminar De ninguna manera La columna del día de hoy Hacer un repasito De este evento Que se repite Todos los años Hace 45 Lo cual es un montón Y que A mí la verdad Me parece Interesante Que sea todavía Un lugar de encuentro Para gran parte De los jóvenes Incluso se paraliza Recién estábamos hablando Con el grupo De hockey Que incluso Capaz se suspende La fecha De este finde Por el tema De la movilización De la peregrinación Así que Está bueno Está bueno Que ir conociendo Un poco la historia ¿No? De cómo De cómo fue cambiando Y cómo Hay cosas que todavía Siguen igual Yo salí a las 17 Y llegué al otro día A las 10 de la mañana Y solo paré Como mucho 30 minutos Cuenta Felo Por Gil No me fui Por el atajo Y de 7 kilómetros Me comí 14 kilómetros Claro que es el ingreso Es el ingreso Y ahí está el vía Crucis En Itatí De la rotonda El ingreso Tenés los 14 kilómetros Pero luego caminando ¿Por qué todo se va por ahí? ¿Por qué estoy solo caminando? El tema que el atajo Bueno No sé cuándo habrá sido Pero era complicado También más si llovía Te metés en el barro Claro No era fácil tampoco Pero bueno 13 y 13 13 y 3 Va no 13 y 13 ¿Nos vamos? Nos fuimos Mañana es viernes ¿En serio? Sí Gracias Dios Domi Fink En la producción Darío Aguirre En los controles Fabián Bocalor Mariana Escarlón Pati Prunelo Hasta la semana que viene Nos vemos Nosotros nos vemos mañana Minuto después De las 10 de la mañana Gracias por acompañarnos Hasta mañana Que tengan un buen resto de jornada Chao Palean el barrio El silencio Recostado contra Ñu Entre auríos de Yaguá Pirú Suena alegre Un acordeón Explota el sapucai De un mancho dominguero Que entre copas Y entre veros Se afiebra con el alcohol Retumba en el rancherío Esa voz aguardentosa Despierta una buena moza Que está esperando a su amor Corre el vino Y la ginebra Que se adueña de las mentes Vivencia que está latente Para calmar viejas penas Entre amigos Y chamamé Despierta la madrugada